Estas imágenes son tan aterradoras y espeluznantes que no importará si tienen una explicación lógica o no, ya que eso no evitará que no llegues a sentir el mayor terror de toda tu vida al terminar de verlas, así que prepárate para conocer todos los puntos y además todos los detalles de estas escalofriantes experiencias, ahora acomódate y te reto a que dejes tu like y que te quedes hasta el final de este video, si es que te atreves. Un video se ha vuelto viral dentro de Indonesia debido a su espeluznante contenido, de acuerdo al usuario de YouTube, Eri Abdulrohim, el video muestra como un Dijin toma posesión de un hombre inocente, el hombre empieza a hacer ruidos extraños cuando de repente cae al suelo y pareciera que una fuerza invisible lo levantara por los pies y lo soltara en varias ocasiones, podríamos pensar que el está actuando, pero si es así, es muy bueno, segundos después el hombre parece intentar entrar en un trance de meditación con el fin de intentar luchar contra la fuerza que tiene el control de su cuerpo, esto parece que le funciona, o quizá el Dijin simplemente intenta cambiar de víctima, ya que otro hombre de los que están en la habitación empieza a actuar de manera extraña, hay quien afirma que quizá esta es la mejor evidencia de como un espíritu puede pasar de cuerpo a cuerpo en un mismo instante, yo personalmente quisiera pensar que estos hombres están actuando, sin embargo, es algo difícil de lograr actuar estos movimientos y ese nivel de ansiedad, esto podría ser realmente algo paranormal, o simplemente ser un caso de evidencia de que el miedo puede ser algo contagioso, un hombre llamado Muhammad bin Naim ha logrado captar una serie de extrañas ocurrencias en cámara que vale la pena analizar con el fin de comprobar si de verdad son de naturaleza paranormal, el hombre parece estar en el interior de un edificio abandonado y en ese momento se escucha que golpean una puerta, al mismo tiempo se escucha como unos cristales se rompen en el piso de abajo, el hombre decide quedarse arriba e investigar quien pudo haber golpeado aquella puerta, sin embargo cuando la investiga no hay nadie detrás, pero aun así la puerta vuelva a ser cerrada con bastante fuerza, aunque uno podría pensar que se trata de un espíritu, hay un momento en que el hombre intencionalmente toca la puerta con su mano y la cámara logra captar este movimiento, por esta razón se cree que este video podría ser falso, pues es casi seguro que el hombre provocó que esto sucediera, obviamente es importante recalcar esto con el fin de traer atención a videos parecidos a este, en donde podría ser que estas situaciones no sean de naturaleza paranormal, sin embargo nunca podría estar completamente seguro de que esto sea así. 7 Una casa en Japón había sido abandonada hacía ya mucho tiempo, excepto porque una de sus habitaciones sigue habitada, en ella un espíritu dicen que permanece cautivo dentro de uno de los objetos que hay allí, un viejo set de televisión que al parecer alberga una vieja maldición, la cual dice que el espíritu será liberado sobre aquel que mire el artefacto durante mucho tiempo, el cazador de fantasmas Omakataki decide ir a investigar este lugar, a pesar de saber que las exploraciones anteriores hechas por otras personas han salido muy mal, el chico va directamente en busca de la habitación donde se encuentra este objeto para así comprobar si la maldición es real, una vez en el área el chico dispone una cámara fija en frente de la televisión, segundos después una sombra que él dice que no le pertenece pasa por la pared, en ese momento el chico estaba sentado en una silla, por lo que es completamente imposible que la sombra fuera de él, y esto realmente podría ser así, pues en el reflejo del televisor no se ve a nadie pasar, de ahí en adelante las cosas se ponen mucho más espeluznantes, la sombra vuelve a pasar por dos veces más y se puede ver un rostro con ojos oscuros que podría tratarse de un efecto de ordenador o simplemente que la cámara logró captar algo más de lo que él pensaba. Este aterrador vídeo que fue recuperado de un WhatsApp empieza con una risa malévola y termina con un grito, en el vídeo el hombre entra al baño de su casa y ve a una persona montada en el retrete doblada con las manos y los pies sobre el inodoro, en ese momento se escucha una risa y seguidamente cuando el hombre llega a su sala, una de las sillas del comedor se mueve sola, el hombre capta la mesa completa, por lo que es evidente que no hay nadie debajo que pudiera haber movido aquella silla y tampoco existe ninguna evidencia de edición o de cortes en la toma, lo que hace que este vídeo sea aún mucho más espeluznante. 6 Un hombre llamado William Sloan no sabe qué pensar de esta evidencia paranormal, por lo que él pidió ayuda a una serie de expertos, ya que el hombre admite que no tiene ni idea del mundo del más allá. Su historia comienza cuando él jugaba con una tabla oija y logró contactar con un espíritu que se hacía llamar James, los expertos dijeron que puede ser que William no finalizara bien esta sesión, pues desde ese día en adelante cosas espeluznantes le empezaron a ocurrir en su casa con bastante regularidad. Para probar que sucede algo en su casa, el hombre experimenta con una silla mecedora y le pide la entidad que la mueva un poco, es evidente que no hay nadie detrás o debajo de la silla, y segundos después la silla empieza a mecerse, en la habitación solo está él, así que si este es un truco, podría ser que el hombre la mueva con un hilo, y como la luz del área es baja, sería bastante difícil ver si un hilo la mueve o no. Semanas después, William trata de establecer una relación con el espíritu que permita entrenarlo, uno de los experimentos para lograr este cometido se llama el truco de la vela, y este consiste en lograr que James mueva la vela a lo largo de una mesa. Aunque también podría ser un truco de hilos, esta vez es diferente, primero la vela se mueve hacia atrás y no hacia adelante, además el sonido que hace al moverse no es de alguien jalando del objetivo, sino de alguien que lo empuja con la mano, si aún tienes dudas de estas imágenes te aseguro que no eres el único, el propio William a veces tiene dudas de estos hechos, pero cuando esto le sucede el espíritu se manifiesta una vez más y cada vez más aterradora que el anterior, en una ocasión William capta como la persiana de su cuarto corrediza se mueve un poco, sin embargo los movimientos son demasiado ligeros como para que él piense que se trata de algo paranormal, aunque cuando el hombre manifiesta que no está convencido del todo, un viento fuerte levanta la mitad de la persiana, es evidente que la puerta corrediza está cerrada, por lo que no hay corrientes de aire que hayan provocado ese movimiento, pero esto no es lo peor que él ha experimentado, y obviamente te he dejado la mejor parte para el final, en esta oportunidad el hombre le da a James una campana de mesa, ya que él no cree en los dispositivos para cazar fantasmas, por lo que piensa que un objeto más simple puede brindar resultados mucho más convincentes, en un principio William toca la campana para que James vea que si funciona, seguidamente lo invita a hacer lo mismo. Segundos después el botón de la campana se mueve solo, aunque no soy un experto, podría decir que vídeos como estos son difíciles de falsificar, especialmente porque estos movimientos no se pueden fingir estando de pie tan lejos. El autoproclamado aventurero turco Mr. Hart emprende una exploración paranormal en busca de un popular y poderoso demonio, el cual al parecer puede tener muchas formas, incluyendo formas humanas, pero dicen que en algunas ocasiones no tiene forma, dentro del lugar el hombre capta como el espíritu mueve ventanas y puertas, cuando él se acerca hacia una de esas ventanas logra ver en una de las esquinas de la habitación a un chico con la lengua afuera y ojos demoníacos, ojos que según él muestran la mirada de un demonio, una vez que la figura cierra los ojos desaparece por completo. 10 Este video fue publicado en Reddit por un usuario llamado Kali Gram, en las imágenes se puede ver que es tarde de noche cuando algo parece estar merodeando dentro de una casa, en la primera toma el supuesto espíritu mueve la cortina de la ducha, sin embargo una segunda toma en la habitación parece muy aterradora, pues una figura negra de ojos brillantes se ve sobre la cama y lentamente empieza a escurrirse hacia el suelo, uno de los espectadores piensa que esta parte del video es completamente falsa, pues lo lógico hubiera sido encender las luces y probablemente lleve razón, por lo que hay muchas dudas con respecto a la veracidad de estas imágenes. 10 Un investigador llamado Mr. Man, oriundo de Jordania, decide llevar la caza de fantasmas al siguiente nivel, por lo que instala una cámara fija dentro de una casa abandonada, ya que dice que en este lugar habita un espíritu llamado Abla, que significa la desquiciada hermana mayor, y no pasa mucho tiempo cuando esta extraña mujer es captada en cámara haciendo cosas muy extrañas, podríamos decir que se puede tratar de una persona ermitaño o de alguna indigente, sin embargo, en el momento en que esta figura aparece arrastrándose por el suelo, la silla del fondo se empieza a mover por sí sola, aunque también es verdad que podría haber un hilo atado al pie de esta persona, ya que la silla solo se mueve cuando la supuesta entidad mueve uno de sus pies. 10 Ricky Velázquez es un youtuber mexicano que dedica su canal a las exploraciones urbanas, él junto a un grupo de sus amigos documentan sus exploraciones en sitios abandonados, siempre con la intención y con la esperanza de buscar actividad paranormal. En una de esas exploraciones el equipo se desplazo a una gran casa abandonada, la cual tiene un turbio pasado de encuentros de grupos satánicos que realizaban rituales en el lugar, Ricky y su grupo dejan una cámara grabando mientras intentan atraer la atención de los espíritus que puedan residir allí. Después de un buen rato las cámaras empiezan a recoger una serie de sonidos como de gruñidos y otros ruidos extraños que ellos en el momento y en el lugar no consiguen escuchar. Además, también hay cierto momento en el que se puede oír una especie de cántico de plegaria que ellos tampoco consiguen oír, en los comentarios hay quien piensa que quizá se tratara de uno de esos rituales para invocar a los demonios. Si has llegado hasta aquí hazmelo saber dejando tu like y escribiendo algo con respecto a estos videos en la caja de comentarios. En el siguiente video una chica y su mejor amiga decidieron ir al parque local, durante la mayor parte del video todo es completamente normal hasta que la chica se sube a un objeto que está en el parque, y si prestas mucha atención podrás ver una especie de figura en blanco y negro que está junto a ella. ¡Gracias! En este otro video vemos a una chica la cual por alguna razón decidió grabarse a ella misma, a primera vista seguramente no habrás notado nada extraño, pero si prestas atención podrás ver que detrás de la chica se encuentra una figura sombría que la está mirando directamente con una mirada muy espeluznante. En el siguiente clip conoceremos una casa a la cual sus dueños afirman que está embrujada, esta aparente casa embrujada es propiedad de Mary y Felix Zafiro y se las arreglaron para capturar algunos eventos muy extraños en su cámara después de acudir a un parapsicólogo que le recomendó grabar cualquier acontecimiento paranormal que ocurriera en la casa. Unas semanas después, Phillip escuchó algo en la parte de debajo de su casa, así que tomó su cámara y esto fue lo que consiguió captar. A continuación veremos las imágenes de una cámara de seguridad de dentro de una tienda de antigüedades, la tienda dicen que aparentemente está poseída por alguna forma de poltergeist, si prestas atención al lado izquierdo del video podrás ver como un escaparate se rompe en pedazos sin ser tocado por nada visible, lo que es algo realmente extraño, por lo que muchos afirman que sin duda se trata de algo paranormal. En este último puesto nos trasladamos hasta una tienda de licores situada en Sydney, Australia, los propietarios tienen vigilada la tienda por una cámara de seguridad las 24 horas del día y en este video se registró en mitad de la noche, los empleados cuando fueron a trabajar por la mañana se encontraron con que un montón de botellas de champagne se habían roto, pero no había señales de que la entrada hubiese sido forzada, por este motivo decidieron revisar las grabaciones de la cámara de seguridad y se encontraron con algo realmente extraño. Gracias. 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 Gracias.